Muy buenos días, estamos con un grupo de 23 jugadoras con actitud ganadora, con buena vibra, con energía para trabajar estos días. Estamos preparando el partido del sábado, es importante para nosotros consolidar nuestra idea de juego, es por eso que cada entrenamiento les vamos dando nuestros conceptos y el resto depende de ellas, con trabajo, con predisposición y consideramos que el día sábado vamos a hacer un buen encuentro. Una de las jugadoras que vuelve al microciclo es Madeleine Herrera, ¿cómo le va a la jugadora que después de un tiempo vuelve a este microciclo? Así que nos cuente, ¿cómo le está yendo a esta? Muy bien, con Madeleine todos conocemos las virtudes que tienen, una excelente jugadora que como todas las chicas que están acá, nosotros elaboramos un perfil de jugadora con el cuerpo técnico, las señoritas que han sido convocadas cumplen ese perfil, a Madeleine la conozco desde el proceso de Copa América cuando clasificamos al primer mundial en el 2014, en la parte personal hemos hablado, está comprometida, está muy a gusto de estar aquí y lo importante es remar todos hacia adelante porque la idea es sacar los seis puntos contra Panamá. Profe, ¿y cómo le ve al rival para esos dos partidos que tiene el sábado y el martes? Panamá viene enfocado en realizar su preparación para clasificar al mundial, tiene el repechaje en febrero del año que viene, sus virtudes son jugadoras atléticas con mucho orden defensivo y buscando las transiciones ofensivas para hacer daño a sus rivales, pero nosotros como cuerpo técnico estamos dando nuestros lineamientos para hacer la parte estratégica y consideramos que tenemos las herramientas, los recursos para sacar los partidos adelante. Profe, se realizaron dos microciclos previos, son de la costa y de la sierra, ¿cuál es el balance que se saca de esto? Muy positivo, hicimos los microciclos tanto en Quito, jugadoras citadas que residen en Quito como en Guayaquil y a nosotros nos ayudó para estar cerca de las jugadoras, para conocer su realidad, para conversar con ellas, en su momento también de la lista saber quiénes podríamos considerar, sabemos que todas quieren estar en la selección pero solo podemos convocar a la 23 y ahora están las 23 mejores que van a representar al país frente a Panamá. Profe, ¿por dónde corre el hecho de no convocar a las jugadoras extranjeras? ¿Por qué es fecha FIFA y de permisos creo que no había inconvenientes? ¿Por qué no vivimos de la lista? Bueno, nosotros como cuerpo técnico hemos considerado tanto a las jugadoras, a las campeonas y a las vicecampeonas del club Ñañas como del equipo de Aragonas, más las del extranjero que estén en sus clubes, en este caso las vicecampeonas y campeonas que hagan un buen torneo, consideramos nosotros que en el aporte como cuerpo técnico, en el desarrollo del fútbol ecuatoriano, promovemos que les vaya bien a estos clubes en la Copa Libertadores, nos están representando y también analizamos que tenemos mucho talento que destacaron en la Superliga, tenemos mucho talento en las juveniles, tenemos jugadoras de 15 años, de 17 años que han destacado en la Superliga y ellas están con nosotros, porque son jugadoras que tienen la calidad para estar aquí y confiamos de que les va a ir bien frente a Panamá, porque esa es la idea, que darles apoyo, darles confianza, pero también queremos ganar los partidos. Sobre todo porque usted ya trabajó con estas categorías, incluso tuvo el sudamericano, pero ¿cómo tomar este reto de estos amistosos, de hacerse cargo de la selección absoluta? Conozco muy bien a las juveniles, pero también conozco a todas las chicas que han estado en Superliga, que han estado en proceso de selección, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol trabajo 14 años, tanto en juveniles como en su momento en la selección mayor, de todo eso me he servido y ahora poner esa experiencia, poner todos esos conceptos que la experiencia me ha dado para aportar con el desarrollo de estas chicas y aportar también para que nos vaya bien en cada uno de los partidos amistosos. Trofe, por último, sería importante también que las chicas ya pisen en el estadio Rodrigo Paz para sus dos partidos que tienen importantes, ¿cuándo ya será? Sí, lo estamos planificando, nosotros vamos a realizar un partido amistoso el día de mañana y bueno, vamos a tener todos los recursos que podamos para enfrentar estos partidos, lo único que sabemos es que el día que salgamos el sábado a las 11 y 30, lo vamos a salir sin ningún pretexto, a entregarnos y a buscar nuestro resultado, que siempre va a ser la victoria, a buscarla, pelearla y bueno, esperamos que toda la afición esté con nosotros el día sábado y el martes. La invitación final, profe, a toda la hinchada del fútbol y del fútbol femenino. Que nos apoyen siempre, que queremos verles en el estadio, la entrada es libre, vayan con su familia, vayan con todo el barrio, con la hinchada, porque queremos el aliento de ustedes y nosotros nuestro compromiso de entregarnos al máximo. Gracias, profe.